Hola amigo de las motos y motores. Este video va referido a muchas personas que me dicen la patada de mi moto acciona pero no mueve el motor. ¿Qué problema será? Y voy a pasar a explicarles. Antiguamente las motos tenían un sistema donde la patada trabajaba directamente sobre el motor y otras donde la patada trabajaba por el embrague y después al motor. Y por lo general era que si el embrague patinaba la patada accionaba pero el embrague al patinar no hacía girar al motor. No sé si está claro. Por eso les voy a pasar a mostrar acá. Esta es una chinerita 110 que me han traído para reparar, la cual tiene varios problemas muy serios. Y les voy a pasar a explicar. En esta por ejemplo patina la embrague. Al patiarla la palanca baja sin girar al motor. ¿Ven? Esto pasa porque está patinando el embrague y no hace girar al motor. Ahí está. Yo ya la arreglé, le puse otro calaburador, otro filtro. Ahora les voy a pasar a explicar el tema. Pero cuando la fuerza es a la inversa, o sea el motor al girar tracciona sobre el embrague, la caja, la transmisión, no patina. Pero al patearla patina. Otra cosita que les quiero explicarles a los que no saben. Muchos agarran y se patean para arrancar. No. Hay que buscar el encastre. ¿Ven? Para que el engranaje adentro se comunique entre sí y transmita la fuerza. Y entonces ahí, a patear. ¿Ven? Miren, ahí ya, ahí ya el motor no esquiva. ¿Ven? ¿Ven? ¿Sí? ¿Qué pasa? Que mi moto no jala la patada de arrancar. ¿Ven? Es que el embrague está patinando. El embrague al patinar no hace girar el motor. ¿Sí? Bueno, ahora quiero decirles otra cosita. Esta. Esta es una Gira 110. Igual que la mía. La mía es del 2006. Modelo 2006. Pero veamos la calidad de esta y esta. Esta tiene 10 años más nueva. Y la calidad es inferior. Eso a mí no me gusta. Si yo tengo esta 110. Si es fabricante de esta 110. Y voy a tratar de superarme. De hacer un producto cada vez mejor. De mayor calidad. No de inferior calidad. Veamos, por ejemplo, freno a disco. Adelante tenemos freno a disco acá. Esta es del 2006. Esta es 10 años más nueva. Acá ese freno a disco no existe. Después, otra cosita. Esta. Vamos a la corona trasera. No sé si se puede ver bien. Acá, al sacar la rueda, la corona queda sujetada al horquillón. Porque está medio de esta tuerca grande. ¿Ven? Esta. Esta es de una moto china de una calidad inferior. O sea, hay chinas cosas buenas. O sea, chinas de primera calidad para los chinos de primera calidad. Y después está la de segunda, la tercera, la de cuarta. A esta yo la pondría en cuarta calidad. Vean, por ejemplo, la modificación. Este fabricante. Este fabricante de cilindros es el mismo. Porque es el mismo. Pero el bloc ya no es el mismo. Vamos a pasar del otro lado. Le voy a mostrar el otro lado. Ahora estamos del otro lado. Vean la fundición. El aluminio. Lo rústico. Lo brusco. La mala calidad. En lugar de pulir esto. En prolijarlo. No. Le dieron una mano de pintura. Por arriba. Una laca. Para que parezca aluminio. Y que esté bien trabajado. Pero en realidad no. Es muy tosco. Muy bruto. Lo han pintado. Carece del motorcito de arranque. El escape. Vean el escape. La medida. El cañito. Es de media o cinco octavos. Cuando en la otra es más grande. Es de tres cuartos. En aquella. Ya solamente se puede ver. A ver si la cámara toma aquel motor ahí al costado. Y ahora miremos este. Vean la calidad. Es muy inferior. De un producto a otro. Bueno. Les voy a pasar a mostrar ahora. Lo que sucedió acá. En esta motito. Se ve que rompió el filtro de aire. Rompió el filtro de aire. Y pegaron. La toma de admisión. Con. Una. Con este adhesivo blando. Este. Esta silicona. Y pusieron cemento de contacto. ¿Ven? ¿Qué pasó acá? El cemento de contacto se ablandó. Se disolvió. Y ingresó en el carburador. A ver. Me voy a cambiar los lentes. Porque si no. No los puedo explicar bien. Acá tenemos lo que es el carburador. Miren cómo está esto. ¿Se aprecia bien? Un desastre. El punzón estaba clavado. Pegado. Adentro. La cortina del carburador. La cortina está llena de cemento de contacto. Pegado en la cortina. Tanto en la cortina como en el cilindrito del carburador. Esto va así. Vean lo que es esto. Miren. Está. Pegado. Se pega. Se pegó en la cortina. Al carburador. Esto es un desastre. Este. Esto es que de acá pasa lo mismo. Entró cemento de contacto al cilindro. Está en el cilindro. Y el cilindro queda pegado a pistola al cilindro. Vamos a ver si andando se va por sí solo. Tiene que quemarse y irse por sí solo a limpiarse. Espero que sí. Porque si no va a haber que desarmar todo para lavar, limpiar. Para que ande bien. Para que el pistón no se pegue a las paredes del cilindro. No gira. ¿Ven? No gira. Normalmente patina el embrague. No gira. No gira el motor. Bueno, o sea, por favor, no utilicen cemento de contacto para nada, en cosas así de carburación. Este es el cemento de un lado que usan los zapateros para pegar las suelas de los zapatos, las botas. Esto no se puede usar. Aparte, esta motito, si bien sigue con la marca, pero no es lo que era antes. Aquella era la copia original del motorcito de la Honda 110. Este ya no. La verdad que me siento mal por esto, porque si yo soy fabricante de aquello, quiero superarme, quiero hacer algo mejor que eso. No retroceder, venir para atrás. Y si voy para atrás, bajo el precio. No sigo un precio más alto. No bajo el precio, porque yo sé que bajé la calidad de mi producto. ¿Estamos? Bueno, voy a mandar unos saluditos a Manuel Vizoso de Uruguay, a José Zamora de Guatemala, a Nacho Anurasque, a Juancho 01 de Uruguay, a Darwin Contreras de Honduras. Bueno, un gran abrazo. Uy, me van a pensar que soy como Michael Jackson, porque soy un buen tesoro. Bueno, esto es todo por ahora y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.